Buenas tardes a todos con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Hoy se pretende militarizar el cielo y no es exageración. El dictamen que hoy sometemos a discusión plantea que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo ahora dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal no otorga a la Sedena las facultades para tener injerencia alguna dentro de la vigilancia y protección del espacio aéreo. De aprobarse este dictamen se crearía una antinomia. Una vez más, este Congreso quiere violar la ley, pues pretenden ignorar el debido proceso legislativo y a través de votaciones irregulares pretenden aprobar este dictamen. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas civiles no es la vida idónea para solucionar problemáticas relacionadas con ellas. Incluso la propia Corte Latinoamericana de Derechos Humanos ha establecido los parámetros que se deben satisfacer para tal efecto. No obstante, el partido mayoritario insiste en militarizar el país indistintamente. No, compañeras y compañeros, esta no es la solución a los problemas del país. Es militarizar, no resuelve las cosas, no las ha resuelto y no las resolverá. Una vez más les decimos que no acompañamos esta nueva ley que atentra contra civiles y contra militares. Con la presente reserva buscamos que se elimine el texto del dictamen que busca militarizar el espacio aéreo de nuestro país. Ponemos esta reserva a fin de que se discuta esta iniciativa con mayor detenimiento y que se analice de la mano con los expertos en la materia. Esta ley como tal, como está planteada, pone en grave riesgo los avances normativos que hemos tenido durante años. No podemos avalar un retroceso en unas cuantas horas. En la bancada naranja no avalaremos que bajo este falso argumento de seguridad nacional se apruebe esta nueva ley que traerá muchos problemas y muy pocas soluciones. Compañeras y compañeros, les solicito su voto a favor de esta reserva para frenar el avance de militarizar una vez más nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.